Siendo las diecisiete horas con ocho minutos del día primero de julio del dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso. Con su permiso, presidente. Con su permiso, presidente. A lo mejor es el cubrebocas también. Con su permiso, presidente. Doctor Samuel de la Torre. Presente. Ciudadano Ricoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Informo, presidente, que hay un oficio por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales, por lo que hay 14 de 16 ediles. Gracias. Y le damos la bienvenida al regidor Toño, Chacho. Bienvenidos. Gracias. Le damos la bienvenida al regidor Toño y al regidor Chacho. Bienvenidos. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Sí, creo que me lo voy a tener que quitar para leerse. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 17 de junio de 2021. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Escrito por parte del ciudadano Salvador de Jesús Ramírez Pérez, artesano mexica, danzante azteca, músico azteca, fabricante de instrumentos de música autóctona, mediante el cual solicita apoyo económico para que pueda seguir desarrollando sus actividades culturales. Inciso B. Documento enviado por la ciudadana Presidente Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-2474-62-21, y el oficio sin número OF-CPL-S-N-62-20, ambos de fecha 17 de junio del año en curso, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2474-2476 y 2485-62-21, a través de los cuales formula un respetuoso exhorto. Número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, para que se apruebe el traspaso de los derechos de la concesión del local número MC-01-010-INT, propiedad municipal de dominio público, ubicado en la planta alta del interior del Mercado Centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Mario Gerardo Venegas Gutiérrez, para quedar a favor del ciudadano Gerardo Alejandro Ramírez Loza, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local MC-01-007-INT, propiedad municipal de dominio público, ubicado en la planta alta del interior del Mercado Centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Juvenal González Gutiérrez, para quedar en favor del ciudadano Martín Navarro Fernández, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, el área de cesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos y recreativos, con una superficie de 2.179.56 metros cuadrados, y un área de cesión para vialidades con una superficie que suma 3.265.75 metros cuadrados, del desarrollo habitacional y mixto denominado Residencial La Alteza, ubicado por la calle Bartolo Hernández, al noroeste de esta ciudad, conforme al dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepatitlán, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Interloma Bonita, ubicado por la calle Arroz, al oriente de esta ciudad, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Residencial Cerrito de la Cruz, etapa 1, ubicado por la calle 16 de septiembre, al norte de esta ciudad, conforme al dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza escriturar al municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos y recreativos, con una superficie de 399.75 metros cuadrados, y un área de sesión para vialidades con una superficie de 839.49 metros cuadrados, del desarrollo habitacional Maranta, ubicado por la calle Alemania, al noroeste de esta ciudad, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice reconocer la afectación al ciudadano Aurelio Franco Martín, en el predio ubicado entre las calles Aquiles, Hernán, Sinúmero y Antonio Rojas de esta ciudad, con una superficie originalmente de 1.300 metros cuadrados, al cual se le afectó una superficie de 608.25 metros cuadrados, derivado de la apertura de las vialidades Antonio Rojas, afectando 310.55 metros cuadrados, y Aquiles, Hernán, afectando 297.70 metros cuadrados, por lo que dicho predio actualmente tiene una superficie de 589.18, según consta en el recibo oficial del impuesto predial, con número de cuenta U06-1654, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que lleve a cabo el proceso de compra de 61 estacionómetros parquímetros dobles y 18 estacionómetros sencillos, de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 622.794.785 pesos con 67 centavos, a 635.015.431 pesos con 56 centavos, conforme a lo establecido en el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorizan los ajustes presupuestales, tal como se describen en el dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorizan las transferencias presupuestales que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice erogar la cantidad de hasta 20 mil pesos para el pago del estudio isostático de la estructura y el dictamen estructural de intervención, que se realizará en el inmueble que ocupa la Escuela Primaria Raúl Padilla Gutiérrez, ubicada en la calle Agustín Ramírez, 429 de esta ciudad, esto por el deterioro que ha sufrido dicho inmueble, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autoriza otorgar pensión por viudés a la ciudadana Esther Martín Martín, viuda del ciudadano Dionisio Almaraz Reséndiz, quien fuera pensionado con el cargo de técnico especializado operador en el Consejo de Colaboración, ahora Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, conforme al dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autoriza otorgar prestación económica mensual equivalente al 50% del importe de la pensión del ciudadano José Núñez Becerra a su menor hija, Reina Isabel Núñez López, derivada de la muerte de su padre pensionado de este municipio y el ciudadano José Núñez Becerra, el pasado 10 de abril de 2021, tal como se describe en el dictamen. Inciso O, dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Instituto Municipal de Planeación en plan del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y sus transitorios de conformidad con el dictamen. Inciso P, dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de planeación para el desarrollo integral del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y sus transitorios, tal como se desprenden en el dictamen. Punto número 6, varios. Punto número 6, varios. Uno, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Guterres. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión Ayuntamiento Ordinaria de fecha 17 de junio del 2021 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo con aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a turnos de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito a la secretaria general de lectura de los turnos agendados. Sí, con su permiso. En el punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. En el inciso A, tenemos un escrito por parte del ciudadano Salvador de Jesús Ramírez Pérez, artesano mexica, danzante azteca, músico azteca, fabricante de instrumentos de música autóctona, mediante el cual solicita apoyo económico para que pueda seguir desarrollando sus actividades culturales. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El inciso B, documento enviado por la ciudadana Presidenta Municipal Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-2474-62-21 y el oficio sin número OF-CPL-S-N-62-20, ambos de fecha 17 de junio del año en curso, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 2.474-62-21, el 2.476 y 2.485-62-21, a través de los cuales formula un respetuoso exhorto para el 2.474 para que se apruebe entregaran, bueno, se aprobó entregar a nombre del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, un reconocimiento al equipo de fútbol profesional Tepatitlán FC por los campeonatos y logros obtenidos este año. Esto es para su conocimiento. En el 2.476 es para promover los centros de población en los centros de población la instalación de cablado subterráneo. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. En el 2.485 se tomen medidas presupuestales necesarias a fin de evitar deuda a corto plazo, deuda a proveedores, no trasladar deuda a proveedores a la siguiente administración, y se garantice la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de las prestaciones laborales para el último trimestre de este año. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. ¿Es cuánto, Presidente? Bien. Les pido que le mantengan su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, Lectura, Discusión y Aprobación de Dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que, primero, se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-01-010-INT, propiedad municipal de dominio público, ubicado en la planta alta, al interior del Mercado Centenario, en esta ciudad de Tepatitlán, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano Mario Gerardo Venegas Gutiérrez, para quedar en favor del ciudadano Gerardo Alejandro Ramírez Loza. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes de conformidad con los artículos 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como del artículo 36 del Reglamento de Mercado de Abastos, Bodega de Abastos, Mercados Públicos Municipales y Comercio en la Vía Pública, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidora Luz del Carmen Martín Franco, presidente de la Comisión de Mercados y Comercios. Tiene el uso de la voz. ¿Se está pidiendo la autorización que se apruebe el traspaso, como ya lo mencionaron, que está de un local que está en el mercado, que es el 01-010-interior. En este caso está a nombre de… ¿No? Pues es el micrófono. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ay, perdón. ¿Sí se escucha? Pues habla fuerte ya. Bueno, gracias. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes. Se está solicitando si apruebe el traspaso de derechos de concesión del local, del mercado, el 01-010-interior. Actualmente está a nombre del ciudadano Mario Gerardo Venegas Gutiérrez, para que quede a favor del ciudadano Gerardo Alejandro Ramírez Loza. Voy a decir algo, que hay una diferencia de los otros locales que hemos podido beneficiar. Les voy a leer, en el 2000 hubo un acuerdo que tiene el número 772-98-00. En aquel entonces se autorizaron la venta de locales comerciales que se estaban construyendo, con motivo de la remodelación del mercado centenario. Y abreviando, esto fue una concesión que sería de manera vitalicia para quienes adquirieron los mismos beneficios. El acuerdo fue que quien resultara ganador, o sea, quien pudiera comprar este local, no podría traspasar el local por un periodo mínimo de cinco años. Actualmente, pues ya se puede. Y por eso se está pidiendo este derecho. El ciudadano ya cumplió con todos los requisitos que se le pide aquí de padrón y licencias. Y, pues en este caso, para seguir ordenando y regulando los bienes del mercado, se está pidiendo autorización para que quede a nombre de Gerardo Alejandro Ramírez Loza. Es cuanto. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Regidora Luz del Carmen, yo nada más tengo una duda. Aquí está, pues muy claro, quién está traspasando a quién. Y las primeras identificaciones vienen en una hoja, Benegas Gutiérrez, Mario Gerardo, que es el propietario, bueno, era el propietario hasta la fecha. Y la identificación de quién lo va a recibir. Ramírez Loza, Gerardo Alejandro. Pero aquí, en este mismo legajo de hojas, viene una serie de identificaciones de otras personas que, pues ya no entendí qué relación tienen con este traspaso. Gracias. 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 Sí, pudieran ser a manera de testigos, pero no dice aquí, ni en el contrato, ya lo leí y no dice, no los menciona. No, es que sí son, ellos también son locatarios, yo los identifico. Ellos también son locatarios del mercado. Yo creo que van a ser testigos, porque es el che. Son los papás. Ramírez Loza, desde 2013, a lo mejor por ser menor de edad estaban ellos tutelando, pero ya no. Entonces, le están dando validad a este tipo de edad, el hecho de que en su momento fueron tutores a estas personas y todos los que están pensando atrás son quienes otorgan la autoría a esta... Ahí, es verdad. Perdón. Si se fija, atrás de las credenciales viene que es una constancia que le otorgan a Martín Navarro y María Consuelo como tutores de Gerardo Alejandro Ramírez Loza. El 13 de febrero de 2013. Desconozco si en su momento el muchacho fuera menor que ameritara tener este respaldo. Aunque hoy en día creo que tiene personalidad jurídica para comparecer y para poder celebrar el convenio. Entonces, es innecesario esta facultad otorgada de tutela al menor. Muchas gracias. ¿Está de más esta hoja? En el trámite está de más. Sí, si me permite. Gracias, síndico. La señora Consuelo ha hecho muchas veces el esfuerzo de que se le otorgara un permiso pero por ser menor de edad no se había podido. En este caso, el joven ya vino a hacer su firma. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que no estuve yo en la comisión, pero no mencionamos a estas personas y por eso cuando las vi aquí pues dije también... Sí, yo pienso que cuando hicieron los trámites se acumuló esto en este caso. Para el día de hoy es innecesario. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de contención del local MC-01-010-INT propiedad municipal dominio público ubicado en la planta alta al interior del mercado centenario en esta ciudad de Tepatrán de Morelos, Jalisco que actualmente se encuentra al nombre del ciudadano Mario Gerardo Menegas Gutiérrez para quedar en favor del ciudadano Gerardo Alejandro Ramírez Loza tal como se describe en el respectivo dictamen. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio donde solicita primero se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-01-007-INT o interior propiedad municipal del dominio público ubicado en la planta alta al interior del mercado centenario en esta ciudad de Tepatitlán que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano Juvenal González Gutiérrez para quedar en favor del ciudadano Martín Navarro Fernández segundo dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes de conformidad con los artículos 9 y 38 de la ley de ingresos vigente en el municipio así como el artículo 36 del reglamento de mercado de abastos bodega de abastos mercados públicos municipales y comercio en la vía pública del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto nuevamente regidora Luz del Carmen tiene el uso de la voz si con su permiso señora presidenta pues igual este se solicita se apruebe el traspaso de los derechos de la concesión del local que está en el mercado 01-007 interior actualmente está a nombre del ciudadano Juvenal González Gutiérrez y se solicita quedar a favor del ciudadano Martín Navarro Fernández de igual manera es la misma situación del tipo de local es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MS-01-007 INT propiedad municipal del mercado público ubicado en la planta alta del interior del mercado centenario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Juvenal González Gutiérrez para quedar a favor del ciudadano Martín Navarro Fernández de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso C de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que primero se autorice escriturar en favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos recreativos con una superficie de 2.179.56 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie que suma los 3.265.75 metros cuadrados del desarrollo habitacional y mixto denominado residencial La Alteza ubicado por la calle Bartolo Hernández al noroeste de esta ciudad segundo se faculten los representantes del municipio de los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente síndico y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante Adelante Regidor Luis Arturo Casillas Peña es presidente de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz con su permiso muy buenas tardes a todos recibimos en la Comisión de Planación Desarrollo Urbano y Obra Pública la petición que hace el ingeniero Mario Aceves Franco quien es el urbanizador del desarrollo habitacional y mixto denominado La Alteza quien pide si vemos a bien que se escritura a favor del municipio de áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para realidades de acuerdo a las cantidades que ahí se mencionan para quien ubica este desarrollo por la Bartolo Hernández después de donde se encuentra la preparatoria regional es continuación de Bartolo Hernández y también tiene un ingreso por la avenida Luis Donaldo Colosio antes de su cruce con la carretera Ayahualica a mano derecha está ubicado al noroeste de nuestra ciudad y cuenta con los documentos para solicitar este trámite es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por unanimidad se aprueba el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Temaitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos abiertos y recreativos con una superficie de 2.179.56 metros cuadrados y una área de sesión para realidades con una superficie que suman 3.265.75 metros cuadrados del desarrollo habitacional y mixto denominado residencial la alteza ubicado por la calle bartolo hernández al noroeste de esta ciudad conforme al dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de si con su permiso el inciso de es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado interloma bonita ubicado por la calle arroz al oriente de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz recibimos un oficio por parte del arquitecto Ricardo Martín Franco quien es urbanizador del desarrollo habitacional denominado interloma quien solicita una vez que ha cumplido con los documentos respectivos que recibamos dicho fraccionamiento en el expediente de cada uno de ustedes compañeros regidores pues ahí están las constancias respectivas para la solicitud que está realizando y que ampara el trámite correspondiente es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto abstenciones entonces se aprueba por mayoría y una sola abstención por cuestión personal familiares el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepayitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado interloma bonita ubicado por la calle arroz a la ciudad de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obra pública no es cierto de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepayitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización de desarrollo bueno no sé si la presidenta quiere decretar un receso no sé que tenga que ver porque está metiendo el agua a la sala de sesiones decretamos un receso de unos 10-15 minutos mientras se resuelve el problema del agua cedemos el uso de la voz al maestro Luis Arturo recibimos un oficio por parte del licenciado Luis Arturo Martín Franco quien es urbanizador del desarrollo habitacional denominado residencial Cerrito de la Cruz en su etapa número uno quien solicita entregar al municipio las obras de ese predio comentarles que ahí tienen las constancias cumple con los trámites respectivos para este fin constancias de la Comisión Federal de Azteca de alumbrado de aseo público de parques y jardines y también también se anexa una constancia de protección civil por cuestiones de la zona en que se encuentra pues ahí también se anexa una constancia de protección civil para este caso cuenta con todos los requisitos para la solicitud que está haciendo repito es la etapa número uno de este desarrollo habitacional es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto abstenciones se abstiene la regidora Luz del Carmen Martín Franco hermana del desarrollador tanto de este punto como del punto anterior y el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción de la parte del municipio de Tepayitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado residencial Cerrito de la Cruz etapa uno ubicado por la calle 16 de septiembre al norte de esta ciudad conforme al dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepayitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos y recreativos con una superficie de 399.75 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie de 839.49 metros cuadrados del desarrollo habitacional Maranta ubicado por la calle Alemania al noroeste de esta ciudad segundo se facultan a los representantes del municipio a los ciudadanos Mariana de Andagutierrez Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente síndico y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto nuevamente tiene el uso de la voz el maestro Luis Arturo recibimos en la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública el oficio firmado por el ciudadano Liborio Gutiérrez Padilla quien solicita si vemos a bien el autorizar escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado Maranta por las cantidades que ahí en el dictamen se mencionan cumple con los documentos ahí está el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial para la solicitud que en este momento está presentando ante el Pleno es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos y recreativos con una superficie de 399.75 metros cuadrados y una área de sesión para vialidades con una superficie de 839.49 metros cuadrados del desarrollo habitacional en Maranta ubicado por la calle Alemania al noroeste de esta ciudad tal como se especifica en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G si con su permiso este inciso es también un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza reconocer la afectación al ciudadano Aurelio Franco Martín en el predio ubicado entre las calles Aquiles Cerdán sin número y Antonio Rojas de esta ciudad bueno de hecho es Aquiles Cerdán sin número con una superficie originalmente de 1300 metros cuadrados al cual se le afectó una superficie de 608.25 metros cuadrados derivado de la apertura de las vialidades Antonio Rojas en la cual se afectó 310.55 metros cuadrados y la Aquiles Cerdán afectando 297.70 metros cuadrados por lo que dicho predio actualmente tiene una superficie de 589.18 metros cuadrados según consta en el recibo oficial de impuesto predial con número de cuenta U-061-654 segundo se autoriza que la afectación citada anteriormente quede únicamente reconocida por el ayuntamiento en virtud de que en estos momentos no se cuenta con recursos presupuestales para que se realice cualquier tipo de indemnización asimismo la presente administración se encuentra legalmente impedida para transmitir algún bien de dominio privado durante los últimos seis meses de administración de la administración pública municipal tal como lo prevén los artículos 179 fracción tercera de la ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 88 último párrafo de la ley del gobierno de la administración pública municipal para el Estado de Jalisco es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz recibimos en la comisión la solicitud por parte del ciudadano Aurelio Franco Martín quien con base en los documentos ahí presentados de un acuerdo de Cabildo de 1970 pues donde se vio afectado en su momento se da esta propiedad pero se vuelve a afectar posteriormente en 608.25 metros por el trazo de dos calles él está solicitando le reconozcamos la afectación para continuar posteriormente con los procesos que corresponda como bien mencionó la secretaria general pues ahorita nosotros no estamos en todo cierre de administración sea cual sea seis meses antes estamos impedidos de realizar alguna permuta o alguna transmisión de dominio privado por eso ahorita se pone ante el pleno el que se reconozca la afectación para que ellos posteriormente puedan continuar con los trámites respectivos y presenten los documentos correspondientes es cuanto les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a reconocer la afectación al ciudadano Aurelio Franco Martín en el predio ubicado entre las calles Aquiles Cerdán sin número y Antonio Rojas de esta ciudad de conformidad con el dictamen correspondiente les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que lleve a cabo el proceso de compra de 61 estacionómetros dobles y 18 estacionómetros sencillos con mecanismo electrónico para reemplazar los estacionómetros de la zona centro de esta ciudad de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos y se combina a dicho comité de celeridad a la compra respectiva segundo la cantidad para cubrir dicha compra se tomará del proyecto 91 mejorar el desempeño de los ingresos a partir de 569 otros equipos 10.100 recursos fiscales es cuanto adelante regidor Rigoberto González Gutiérrez integrante de la comisión de Hacienda y Patrimonio tiene el uso de la voz muchas gracias presidenta y muy buenas tardes a todos un gusto volver aquí con ustedes bueno en este en este punto como es como es conocido de todos de nosotros y los tepatitlenses bueno los parquímetros que tenemos ubicados en la zona centro de la ciudad pues ya son aparatos obsoletos que ya no están funcionando adecuadamente y que está causando dolor de cabeza tanto a los usuarios como al área correspondiente que los maneja y bueno lo hemos visto desde el inicio de la administración este tema cuando participamos en la elaboración de presupuesto de egresos en los trabajos del plan de movilidad del plan integral de movilidad urbana y ya le estamos dando solución a este problema ya en la sesión de ayuntamiento del 22 de abril pasado se autorizó la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 para la compra de 61 estacionómetros o parquímetros dobles y 18 sencillos con mecanismo electrónico claro está no como los que tenemos actualmente y lo que se está solicitando el día de hoy es que el pleno ayuntamiento apruebe que se faculte al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos para que lleve a cabo el proceso de compra de 61 parquímetros dobles y 18 sencillos con mecanismo electrónico para reemplazar los equipos existentes en la zona centro de la cabecera municipal de conformidad a lo dispuesto en el reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio cuidando obviamente la calidad y la asesoría técnica de los equipos y dándoles celeridad en la entrega de los mismos es todo Adelante Carmenita Perdón Las opciones un presupuesto para cubrir esta necesidad yo pregunto si estas cantidades es en dólares porque pues se me hace que no puede ser en pesos 675 pesos pues no puede ser son dólares son dólares es cuanto gracias de hecho obviamente se anexaron dos cotizaciones para su conocimiento una es de un millón 40 mil pesos y la otra es de un millón 150 aproximadamente aunque el comité de 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 compra pues va a tener que hacer esa tarea se va a hacer por licitación me imagino muy bien es cuanto gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepetelán de Morelos Jalisco para que lleve a cabo el proceso de compra de 61 estacionamientos parquímetros dobles y 18 estacionamientos parquímetros sencillos de acuerdo al dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos veintidós millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cinco puntos sesenta y siete a seiscientos treinta y cinco millones quince mil cuatrocientos treinta y un pesos con cincuenta y seis centavos en virtud de lo siguiente rendimiento de los recursos cincuenta mil cuatrocientos treinta y dos por mil ciento noventa y cinco punto ochenta y nueve convenios derivados del gobierno estatal programa estrategia ALE dos mil veintiuno quinientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta adquisición de departamentos viviendas y casas de habitación cuatro millones mantenimiento de cementerios un millón cien mil venta de gavetas a perpetuidad doscientos mil licencias de construcción doscientos mil licencias de urbanización seiscientos cincuenta mil servicio exclusivo de camiones de aseo quinientos mil extracto de actas cuatrocientos cincuenta mil otros servicios no especificados setecientos mil otros servicios perdón formas y ediciones es que el agua me puso nerviosa formas está cayendo mucha agua formas y ediciones impresas tres millones novecientos mil pesos generándose un total de doce millones doscientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con ochenta y nueve centavos gracias secretario bueno aquí no vamos a tener más explicaciones ya nos acaban de decir de dónde se está ampliando este presupuesto que son de doce millones doscientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con ochenta y nueve centavos después veremos en qué lo vamos a gastar si están de acuerdo en aprobar esta ampliación favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad gracias le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso jota sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza los ajustes presupuestales siguientes el ajuste número dieciocho que es ampliación de la partida trescientos noventa y seis para realizar el reintegro de los rendimientos financieros a la tesorería de la federación creando un proyecto denominado estrategia ale derivado del convenio de coordinación para la operación del programa estrategia ale para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno celebrado entre la secretaría de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno del estado y el municipio de Tepatitlán conforme a lo siguiente materiales útiles y equipos menores de oficina tres mil seiscientos vestuario y uniforme sesenta mil pesos servicios de apoyo administrativo veintitrés mil ochocientos cincuenta servicios profesionales quince mil pesos muebles de oficina y estantería treinta y tres mil pesos equipo de cómputo y tecnología setenta y dos mil pesos equipo de defensa y seguridad trescientos doce mil pesos donde se genera un total de quinientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta el ajuste número diecinueve de la jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de cuatro millones cuatrocientos mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para seguir dando mantenimiento preventivo y o correctivo a los vehículos oficiales que lo requieran y es conforme a lo que viene ahí que es instalación y reparación de maquinaria cuatrocientos veinte mil pesos refacciones y accesorios menores de equipo un millón sete cientos mil pesos combustibles lubricantes y aditivos ochenta mil pesos refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo doscientos mil pesos reparación y mantenimiento de equipo de transporte dos millones de pesos generándose el la cantidad de cuatro millones cuatrocientos mil el ajuste número veinte desde la jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de dos millones cuatrocientos mil pesos con cargo a la partida ciento cincuenta y nueve del proyecto dos atención médica a servidores públicos del municipio y sus dependientes diez mil cien recursos fiscales para contar con recursos suficientes para la adquisición de medicamentos pago especialistas hospitalizaciones laboratorios y reembolsos a servidores públicos que son de atenciones médicas medicamentos estudios y traslados aquí le faltó cerrar la este bueno el ajuste número veintiuno dirección de proveeduría municipal por la cantidad de cuatro millones novecientos mil pesos a la partida doscientos sesenta y uno combustibles lubricantes y aditivos del proyecto sesenta y uno combustibles para el desempeño diez mil cien recursos fiscales para contar con recursos suficientes para el pago de combustible de los vehículos es cuanto presidente adelante nuevamente regidor Luis Arturo se llevó toda la tarde tiene el uso de la voz la solicitud que recibimos por parte del tesorero municipal encargado de la hacienda quien nos pide que autoricemos los ajustes presupuestales que ahí se mencionan en la comisión nos presentó cada uno de ellos nos explicó que motivaba cada uno de estos ajustes presupuestales en relación al por qué en este momento se solicitan si bien es cierto desde que se hizo el presupuesto recuerden que la idea era en el presupuesto ir generando suficiencia durante todo el año pero ahorita ya estaba previsto pues que en este momento se hiciera algún ajuste después de del cierre del sexto mes para poder cerrar hasta el treinta y uno de diciembre si recuerdan un compromiso al cierre del año dos mil veinte del ejercicio fiscal y presupuestal era que en este año se cerrará todo hasta diciembre treinta y uno del dos mil veintiuno para que los últimos tres meses no hubiese insuficiencia sino por el contrario tuviéramos suficiencia presupuestal los ajustes van encaminados a ese sentido que se cumpla el cierre ahí se hicieron algunas preguntas y vemos que en muchos de los rubros lejos de aumentar los gastos hay una disminución pero estos ajustes se piden en este momento buscando la suficiencia presupuestal para el cierre del ejercicio al treinta y uno de diciembre es cuando les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por un año el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales tal como se describieron en el dictamen les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso k sí con su permiso este también es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales que continuación se mencionan transferencia sesenta y ocho coordinación del vivero municipal por la cantidad de dieciocho mil trescientos cincuenta y cinco punto cincuenta y ocho para la compra de tierra para la producción y desarrollo de plantas tanto de ornato como forestal con la finalidad de cubrir los requerimientos necesarios para la reforestación y embellecimiento de parques y áreas públicas en nuestro municipio y bueno ahí viene la a qué partida se le reduce y aquí se le este agrega o se le amplía la transferencia número ochenta y dos jefatura de parques y jardines por la cantidad de diez mil pesos para la adquisición de un tanque de diez mil litros para la pipa con número económico trescientos cincuenta y ocho misma que se encuentra en muy malas condiciones la siguiente transferencia en la número ochenta y seis también de parques y jardines por la cantidad de ciento diez mil pesos para adquisición de material para el mantenimiento y reparación de fugas del sistema de riego automatizado el cual se encuentra instalado en diferentes avenidas y parques la siguiente transferencia que es la número noventa y seis jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de tres cientos cuarenta y seis mil tres cincuenta y cuatro pesos con cincuenta y dos centavos para la reparación de la transmisión y el círculo de la moto conformadora con número económico ciento sesenta y dos perteneciente a la dirección de desarrollo urbano y obra pública en la transferencia ciento uno de la jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de tres cientos cincuenta mil pesos para cubrir el gasto de mantenimiento de vehículos de las dependencias del gobierno municipal la transferencia ciento trece de la jefatura de servicios generales por la cantidad de sesenta y nueve mil pesos para la compra de materiales de metal y de oxígeno para la coordinación de cerrajería la transferencia ciento quince jefatura de informática por la cantidad de ciento veinte mil pesos para completar los pagos del servicio de virtualización y subneteo de la red y la tras bueno la transferencia ciento dieciséis de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de trescientos treinta y siete mil novecientos treinta y seis pesos para realizar el pago de referendos placas seguros y deducibles a vehículos nuevos equipamiento con radios torretas burreras sirenas y roll bar a vehículos del área de vialidad así como el pago de la tapicería de las sillas que se encuentran en la sala de regidores transferencia número ciento veintiuno oficialía mayor administrativa por la cantidad de seis millones diez mil pesos para contar con los recursos suficientes para realizar el pago de personal supernumerario y pago de horas extras a servidores públicos en función de los servicios indispensables del municipio transferencia ciento veinticuatro dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de cuatro millones de pesos para el pago de combustible de los vehículos de las dependencias del gobierno municipal del mes de junio a diciembre de dos mil veintiuno la transferencia ciento veintisiete de la de la jefatura de comunicación social por la cantidad de ciento treinta mil pesos para la compra de dos computadoras para la edición de video del área de diseño en el área de diseño perdón la transferencia ciento veintiocho dirección de protección civil y bomberos por la cantidad de cuarenta mil pesos para la compra de materiales accesorios y suministros médicos para la atención a la ciudadanía la transferencia ciento veintinueve de oficialidad mayor administrativa por la cantidad de cien mil pesos para la compra de un desfibrilidad desfibrilador pero quería leer rápido que será asignado al edificio de presidencia municipal mismo que fue autorizado en la sesión número sesenta y dos de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio en el seguimiento del acuerdo legislativo número mil doscientos noventa y nueve guión sexta décima segunda guión veinte en la transferencia ciento treinta y uno de la jefatura de alumbrado público por la cantidad de veinte mil pesos para la compra de material eléctrico ya que por el temporal de lluvia se incrementan los daños de las lámparas en interiores y por descargas eléctricas en el municipio es cuanto presidente nuevamente regidor luis arturo tiene el uso de la voz buscando que los movimientos presupuestales y los montos que se van a ejecutar queden en las partidas correspondientes principio básico en contabilidad de origen y aplicación de recursos se nos presentan estas transferencias si se fijan la mayoría sino es que casi todas están en las mismas áreas lo único es que de una partida se manda otra partida buscando repito la transparencia y sobre todo la aplicación de los conceptos contables al estar hablando de los egresos ahí pueden revisar igual en la comisión nos explicaron cada uno de ellos que motivaba cada uno y por qué hacía y lo pueden ver ahí la mayoría son de las mismas áreas únicamente hay transferencia de una partida a otra para que quede debidamente respaldado igual las cédulas pueden verificar que las cédulas en ahí en unos enunciados que les faltaban ya fueron completados y fue ya escrito y redactado de la forma que en la comisión se solicitó es cuanto si está de acuerdo en aprobar la el punto expuesto a favor de levantar su mano se aprobó por unanimidad gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales que se mencionan en el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso l sí con su permiso este dictamen es de la comisión de diciembre y patrimonio para que primero se autorice erogar la cantidad de hasta 20 mil pesos para el pago del estudio sostático de la estructura y del dictamen estructural de intervención que se realizará en el inmueble que ocupa la escuela primaria Raúl Padilla Gutiérrez ubicada en la calle Agustín Ramírez número 429 en esta ciudad esto por el deterioro que ha sufrido dicho inmueble segundo la cantidad para cubrir dicho estudio se tomará del proyecto 129 finanzas responsables partida 399 otros servicios generales 10 mil 100 recursos fiscales es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz dando continuidad a algo que se vio en la comisión para intervenir la escuela que ahí se menciona pues se presenta el pleno que se autorice erogar hasta 20 mil pesos que es el costo de este estudio recordemos que este estudio es motivado con la intención de que quede en archivo de la institución tanto para la intervención que se va a hacer actualmente que creemos que con el apuntalamiento va a quedar pero aparte por si ellos en algún momento quieren entrar a una gestión de algún recurso posterior sin mencionar que el recurso se está erogando si lo autorizan así desde el municipio por ahí vinieron unas autoridades estatales mencionando es un recurso que se está proponiendo de parte del municipio para que se cubra este costo y a la brevedad se tenga el respaldo como tal para poder intervenir el monto es hasta 20 mil pesos de acuerdo a lo que está estipulado es cuanto los que estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano se aprobó unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorice a erogar la cantidad de hasta 20 mil pesos para el pago del estudio isostático de la estructura y del dictamen estructural de intervención que se realizará al inmueble que ocupa la escuela primaria raúl padilla gutiérrez ubicada en la calle agustín ramírez número 429 de esta ciudad esto por el deterioro que ha sufrido dicho inmueble de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso m con su permiso este es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita primero se autoriza otorgar prestación económica mensual equivalente no es cierto estoy leyendo el dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se autoriza otorgar pensión por viudez a la ciudadana esther martín martín viuda del ciudadano dionisio almaraz reséndiz quien fuera pensionado con el cargo de técnico especializado operador en el consejo de colaboración ahora dirección de desarrollo urbano y obras públicas mismo que falleció el pasado primero de junio de dos mil veintiuno siendo la pensión por el cincuenta por ciento del sueldo que percibía dicho pensionado lo anterior se solicita con fundamento los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y seis de la sección segunda prestaciones económicas derivadas de la del pensionado de la ley de pensiones del estado de jalisco es cuanto adelante regidora verte lena espinoza martínez integrante de la comisión de administración y gobernación tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros buenas tardes se presentó la ciudadana esther martín martín para solicitar la pensión por viudez del ciudadano dionisio dionisio almaraz reséndiz quien fuera pensionado de este ayuntamiento siendo la pensión del equivalente del cincuenta por ciento del sueldo que percibía mensualmente si lo tienen a bien en aprobar el punto gracias los que estén de acuerdo con el punto expuesto a favor de levantar su mano se aprobó por unanimidad el acuerdo que da la siguiente manera se autoriza otorgar la pensión de viudez a la ciudadana esther martín martín viuda del ciudadano dionisio almaraz reséndiz quien fuera pensionado con el cargo de técnico especializado operador en el consejo de colaboración ahora dirección de desarrollo urbano y obras públicas conforme al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso n sí con su permiso esto es también un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita primero se autoriza otorgar prestación económica mensual equivalente al cincuenta por ciento del importe de la pensión del ciudadano josé núñez becerra para su menor hija reina isabel núñez lópez derivada de la muerte de su padre pensionado de este municipio el ciudadano josé núñez becerra el pasado 10 de abril de dos mil veintiuno lo anterior de conformidad lo establecido en los artículos cuarenta y uno fracción tercera noventa y siete y noventa y ocho primer párrafo de la ley del instituto de pensiones del estado de jalisco segundo que en caso de aparecer otros beneficiarios con derecho a la pensión a que se hace referencia en el presente deberá ser sometido a consideración en su caso aprobación de la propia comisión edilicia de administración y gobernación de este municipio a fin de otorgar a las partes las partes proporcionales a los mismos de conformidad a lo previsto en los artículos noventa y nueve y ciento dos de la ley del de la ley del instituto de pensiones del estado de jalisco es cuanto nuevamente regidora beti tiene el uso de la voz gracias se hace la petición por orfandad por parte de la madre en de la madre de la menor en otorgar la prestación económica mensual que equivale al cincuenta por ciento del importe de la pensión del ciudadano jose núñez becerra a quien su hija la menor de edad de nombre la ciudadana reina isabel núñez lópez derivada del fallecimiento de su padre y si lo tienen a bien en aprobar el punto expuesto sería otorgarle el cincuenta por ciento del sueldo que percibía dicho pensionado aquí en el segundo punto como ustedes pueden ver hacen mención que pudiera aparecer otro beneficiario si es así si apareciera otra persona se repartiría el cincuenta por ciento a quedar el veinticinco para la menor de edad y el veinticinco para el otro beneficiario gracias quienes estén de acuerdo de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar prestación económica mensual equivalente al cincuenta por ciento del importe de la pensión del ciudadano jose núñez de serra a su menor hija la ciudadana reina isabel núñez lópez derivada de la muerte de su padre pensionado de este municipio el ciudadano jose núñez de serra el pasado 10 de abril del dos mil veintiuno tal como lo describe en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso o sí con su permiso el inciso es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que único se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del instituto municipal de planeación en plan del municipio de tepatitlán de morelos jalisco transitorios primero se abroga el reglamento del instituto municipal de planeación de tepatitlán de morelos jalisco aprobado en sesión de ayuntamiento el 4 de octubre dos mil diecisiete y se derogan todas aquellas disposiciones u ordenamientos que se opongan a lo dispuesto en el presente reglamento segundo publiques el presente ordenamiento en la gaceta municipal de tepatitlán de morelos jalisco entrando en vigor al día siguiente su publicación tercero los integrantes del consejo ciudadano de planeación y del consejo de copla de mun que se encuentran en funciones a la fecha del presente acuerdo permanecerán en su cargo hasta que se han designado los nuevos cuarto una vez publicado este ordenamiento remita se mediante oficio un tanto del mismo congreso del estado para los efectos previstos en las fracciones sexta y séptima del artículo cuarenta y dos de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de jalisco es cuanto adelante síndico municipal salvador moral lópez presidente de la comisión de reglamentos y vigilancia tiene el uso de la voz ya está ya se oye buenas tardes a todos bueno comentarles que en días pasados sesionamos la comisión de reglamentos y en la cual revisamos la necesidad de aprobar este reglamento el reglamento del instituto municipal de planeación en virtud de que en noviembre dos mil dieciocho ya se había hecho una una recuación y una reforma sobre todo derivada por por la ley de plan por la ley de planeación participativa para el estado de jalisco y sus municipios y el nuevo reglamento municipal de sistema de planeación y transparencia todos estos dos instrumentos se publicaron en dos mil dieciocho lo cual nos obligó a hacer algunas reformas que empataran y homologaran nuestros reglamentos con estas nuevas disposiciones jurídicas es entonces que se se aprobó en la comisión abrogar el el reglamento anterior y aprobar este nuevo en virtud de tantos modificaciones que que se deberían de realizar por ahí tuvo a bien el regidor chacho sugerirnos que se anexar una una ficha técnica al a los documentos que ustedes tienen ahí donde pueden ver el resumen de los movimientos contemplados el origen y la necesidad de realizarlos para poder promover la aprobación de este nuevo reglamento es cuanto quienes estén de acuerdo de aprobar dicho punto favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento del instituto municipal de planeación y plan del municipio de tepaitras de morelos jalisco y sus transitorios transitorios de conformidad con el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso p si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia donde solicita único se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento de planeación para el desarrollo integral del municipio de tepaitlán de morelos jalisco transitorio se abroga el reglamento de planeación del desarrollo municipal de tepaitlán de morelos jalisco aprobado en situación de ayuntamiento del 4 de octubre 2017 mediante acuerdo 839 guión 2015 diagonal 2018 y se derogan todas aquellas disposiciones u ordenamientos que se opongan a lo dispuesto en el presente reglamento segundo publiques el presente ordenamiento en la gaceta municipal del municipio entrando en vigor el día siguiente de su publicación tercero una vez publicado este ordenamiento remítase mediante oficio un tanto del mismo al congreso del estado para los efectos previstos en las fracciones sexta y séptima del artículo 42 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de jalisco es cuanto nuevamente síndico tiene el uso de la voz gracias pues este reglamento va junto con pegado con el anterior uno fue el reglamento municipal de planeación y este es el reglamento de planeación para el desarrollo integral del municipio de tepaitlán la el origen es el mismo la la ley la ley de de este de planeación participativa nos obliga a contemplar en este nuevo instrumento temas como visor urbano temas como copla de moon temas como la plataforma de índice que ya está operando con nosotros aquí en el municipio que vienen a sumar y y viene a reglamentarse de una forma más concreta la forma de operar y todo va también forma parte de el plan municipal de desarrollo entonces viene junto con pegado a esta esta situación yo no más tengo aquí una observación en el dictamen que firmamos viene el como nombre viene reglamento de planeación municipal para el desarrollo del municipio pero falta agregarle la palabra desarrollo integral del municipio ahí está en el mismo dictamen vienen los dos nombres diferentes entonces el correcto es el reglamento de planeación para el desarrollo integral del municipio de tepatitlán de morelos jalisco no sé si si lo hayas percibido regidor bueno es cuanto presidente los que estén de acuerdo de aprobar el punto favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad de los presentes con la ausencia de la regidora beta el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento de planeación para el desarrollo integral del municipio de tepatitlán de morelos jalisco y sus transitorios tal como se desprende en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios unos sí con su permiso punto número uno de los puntos varios es una solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del ciudadano regidor rigoberto gonzález gutiérrez sobre asunto relacionado con el circuito interior su santidad juan pablo segundo es cuanto adelante regidor rigoberto tiene el uso de la voz muchas gracias y bueno esto este tema que quiero platicar con ustedes es por pues porque varios ciudadanos me han preguntado respecto yo creo que ustedes también que tiene que ver con lo que se está haciendo actualmente en el circuito interior juan pablo segundo y bulevar acatí y avenida orquídeas ahí entre jardines oriente y fraccionamiento guadalupe y de entrada qué bueno que ya se instalaron los semáforos la verdad que sí ustedes bien saben que es un punto muy conflictivo de hecho se pone en marcha los trabajos del plan integral de movilidad urbana sustentable este tema de de los semáforos tiene que ver con la estrategia mo perr yo no sé que tiene que ver con la problemática que existen en varios cruceros de de sobre todo la cabecera y uno es ese bulevar acatí y circuito interior y actualmente se está trabajando están cerrando los carriles centrales de circuito interior y avenida orquídeas yo bueno obviamente desde mi punto de vista tiene lógica porque al estar abiertos esos carriles como estaban hasta el día de antier y tener los semáforos ya en funcionamiento pues muchos dirían pues para qué me espero el semáforo mejor me voy a cruzar por orquídeas cruzar el circuito y creo que eso ocasionaría mayor conflicto vial yo lo entiendo perfectamente y de hecho lo he estado explicando de esa manera a quien me ha preguntado al respecto lo único que no que no se hizo y es de las dos cosas que quiero proponer es que no se socializó el tema que platicando con los miembros del comité vecinal ahí de fraccionamiento guadalupe comentan que no se socializó o sea no se platicó pero platicando siempre he dicho porque platicando se entiende la gente entonces no estaría por demás una plática es la autoridad competente que creo que es vialidad obra pública con los miembros del comité vecinal de ese fraccionamiento o de los fraccionamientos que están ahí alrededor para dejarles en claro el por qué se hizo esa porque se tomó esa decisión de de cerrar porque obviamente hay quien está inconforme pero creo que tiene más pro que contra esa obra definitivamente no de hecho estoy convencido de ello no 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 hay que no haya dudas pero si comentarlo si platicarlo porque de repente si he visto y yo creo que ustedes también en redes sociales sobre todo que pareciera y en los grupos de whatsapp pareciera que todo el mundo es especializado en vialidad y movilidad urbana y entre otros temas no obviamente tiene su razón de ser de cerrar ahí y no hay mucho tráfico vehicular de orquídeas hacia la parte suroeste de fraccionamiento obviamente si se afecta a los que viven en esa zona pero yo creo que platicando quedaría más claro el tema y dice y diciéndoles porque yo creo que es temporal y no permanente ese cierre eso por un lado y por el otro lado y volviendo al tema del plan integral de movilidad urbana y en el plan de movilidad urbana tenemos la estrategia la m o pr y on 11.4 que tiene que ver con una estación multimodal sobre el circuito interior juan pablo segundo entre la clave de clave les y buleva acatí que es decir toda esa área de circuito interior y si nos fijamos en esa estrategia pues son varias acciones las que se deberían de desarrollar entre otras es reductores de velocidad bayoneta sobre circuito interior y ver que que primero es el peatón y luego el vehículo y esa parte si me preocupa porque primero no sé si las dependencias que intervinieron la avenida vieron el plan porque en el plano viene el tema de cerrar y yo se invitaría a que nosotros y las dependencias sobre todo que son las ejecutoras pues se apegaran al plan de movilidad en este caso porque nos costó casi un millón de pesos que caso tiene que que caso tiene tener un plan normativo que nos indique qué es lo que tenemos que hacer en cada año los temas de movilidad si no se va a hacer caso es como tener un documento y guarda en el cajón y pues que ahí se quede entonces si no está tan apegado ese tema del cierre que insisto creo que temporalmente es viable y lo más importante que no olviden que al cerrar ahí los vehículos si ya lo agarraban como autopista pues hoy con mayor razón lo van a agarrar como una autopista de un país de primer mundo y me preocupa esa situación porque mucha gente cruza y mucha gente va hacia jardines de oriente sobre todo y cruza por por avenida orquídeas para ir a sus hogares o sus trabajos entonces creo que si sería interesante aplicar lo que nos dice el plan de movilidad para reducir las velocidades y ver la forma de cómo cuidar sobre todo los niños que se pueda atravesar ahí adultos mayores y porque no veo no me quedó claro ahí cómo cómo va a ser esa parte insisto obviamente estoy de acuerdo en esa en esa acción porque si está muy peligroso pero no olvidemos que tenemos un plan al cual nos tenemos que abocar y el tema de la socialización no 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 estoy por demás de verdad platicarlo con las personas afectadas porque se los aseguro que lo van a entender se los aseguro cuando ustedes dicen a ver también no podemos quedar bien con todo el mundo necesitamos resolver esto y tenemos siempre y 10 contra que hacemos tenemos que hacerlo pero explicando entonces lo dejo aquí en la mesa para que sobre todo presidenta usted como jefa del ejecutivo este pues tome nota y lo platique con lo que con quien tenga que platicarlo muchas gracias gracias regidor y yo creo que sí este tomar en cuenta la 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 comisión tanto de movilidad como yo creo que no sé si sea de calles estacionamiento nomenclatura movilidad no que reúnan no sé si si se reúnan con todo el comité o nada más con los representantes de de los colonos pero también decirles que todo toda cuestión nueva causa molestia pero el día de mañana yo les aseguro que las personas que estén este pues molestas nuevamente van a agradecer este lo que se está haciendo totalmente de acuerdo no está no está discusión de hecho esa obra está bien de hecho en su momento la regidora miriam me comentó de cómo iba a hacer ahí el tema está bien excelente porque si es un gran problema nada más y comunicarlo es lo que les aseguro que va a disminuir los las voces y los escritos en de esos expertos en movilidad y vialidad y y decirles que todavía la obra este hay algunos que están inconformes porque no está bien terminada decirles que el agua no nos está dejando trabajar estamos esperando cualquier veranito para poner pavimento sobre una calle que ahorita se está pasando que está pues en malas condiciones para que sea más fácil el acceso a la calle entonces adelante miriam gracias muy buenas tardes a todos compañeros yo sí quisiera recalcar aquí que estamos consolidando pues las vialidades este es un proyecto que va por etapas y no se ha terminado como lo decía ahorita la presidente el agua no nos ha dejado terminar esta primera etapa mientras se van consolidando o para terminar las vialidades de las laterales es conforme se va a ir terminando esta vialidad yo creo que es es complicado para que la gente que vive que vive por ahí porque son ellos los que están más inconformes que es complicado entender pues que ya no vas a dar la vuelta donde la daba todos los años pero la vas a dar 50 metros adelante no te estamos mandando kilómetros yo sí quiero que los ciudadanos entiendan que lo que hicimos porque lo hicimos lo digo lo hicimos porque fue cuando estuve yo como presidente interina que tomamos lo que era mejor para toda la gente que circulaba por ahí porque porque había accidentes todos los días si nosotros dejábamos abiertas esas vialidades que hoy cerramos pues íbamos a tener accidentes cada cuadra no solamente en bulevar acatíc por eso decidimos cerrar esas vueltas y que la gente del guadalupe en vez de dar vuelta en orquídeas pues se va a tener que ir a dar vuelta al semáforo no fue un berrinche de nadie ni fue una idea de nadie porque he visto las notas de todo lo que han estado diciendo esto es lo correcto lo que se debe de hacer una vialidad de ese tipo por eso se tomó esta decisión y yo creo que los ciudadanos de cualquier ciudad debemos entender que las vialidades grandes como esta así son así son en guadalajara en querétaro en león en todos lados este tipo de vialidades son cerradas son largas y das vuelta solamente en los semáforos no en cada esquina ya no estamos en el centro ya estamos en una vialidad como esta que es el circuito interior y pues creo que necesitamos de todos los ciudadanos de latitlán acostumbrarnos a vivir esto o a tratar de manejar tal cual como es la vialidad entonces yo sí les pido a los ciudadanos pues que si en su momento no se socializó pues si ahorita que si ya te estás dando cuenta que está cerrado pues bueno vamos siguiendo el tramo como va gracias regidor por sus observaciones este yo creo que la presidente lo va a tomar en cuenta para que se puedan reunir y hacer esta parte pero sí que nosotros tomemos en cuenta que esto va por etapas y que es por eso que no se ha visto terminado porque vamos partes parte por parte y pues que todos los ciudadanos entiendan que esta molestia en su en un futuro pues es redituable para todos para evitar los accidentes es cuanto presidente gracias entonces quedamos en que se reunirán las dos comisiones se irán a hablar con con los con los colonos de del guadalupe muchísimas gracias y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 31 minutos del día primero de julio del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 15 de julio del año 2021 a las 17 horas de manera presencial en el recinto oficial de la sala de regidores en presidencia municipal muchísimas gracias y buenas tardes gracias